Hola chicos, hola chicas, este es un nuevo video para el canal esta vez de Geometry Dash, el episodio 2, como les dije en la nueva serie, vamos a pasar a este nuevo nivel, vamos allá, bueno, mi sobrino es más bueno que yo, y ha pasado un montón, no de niveles que yo, voy a testar de tomando la primera vez. No voy a comentar mucho en este video, soy muy mala. Bueno, si yo puedo... No voy a tener... No voy a tener... Vamos... No voy a tener... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.